Nunca le creí, lo que no es ninguna sorpresa, pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado, al momento en que envié la señal y destruía todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso e inofensivo. El tren tiene que rondar por aquí. ¡Lo presiento! ¿Lo oyes? ¡Es el tren! ¡Teníamos razón! ¡Deprisa! ¡Tenemos que llegar! ¡Aguanta acción! ¡Aguanta acción! ¡Dos más! ¡Aguanta acción! ¡Vamos! ¡Aguanta acción! ¡Aguanta acción! ¡Aguanta acción! ¡Alcanzamos el tren y tú te subes! ¡No hay otra forma de detenerlo! ¡Mierda! ¡Los rojos! ¡Se nos ha adelantado! ¡Aguanta acción! ¡Aguanta acción! ¡Tocaremos la vía adyacente! ¡Aguanta acción! ¡Aguanta acción! Voy a detener el tren. Intentaré seguirte. ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Artyom, cariño! Ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! ¡Ve, ya! Por supuesto, no pude matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Kan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. ¡No! 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 Arriba. ¡No! ¡No! Se está bien. ¡No! Aquí, luz, porque no estáis. Ahí abajo, cuesta respirar. Me dejas ir. Estás cambiando. Por supuesto, no pudo. Por supuesto, no pudo. Me dejas ir. Estás cambiando. Por supuesto, no pudo matarlo. Y mientras viva. Arriba. Arriba. Se está bien. Aquí, luz, por todos los palitos. Ahí abajo, cuesta respirar. Mirad. Más. ¿Me dejas ir? Estás cambiando. Estaré ahí, en la luz. Pero estaré cerca de ti. No pudo matarlo. ¡Gracias! 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 Tú y la otra gente sois fuertes. Podéis matar a cualquiera. Iré contigo. Algo que sabes... necesito. No lo entiendo aún. Algo importante. Muchos hambrientos aquí. Quieres comida para ellos. Todos lleváis ropa. Yo quiero... como tú. ... 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 ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones. No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él. Como si estuviéramos unidos por el destino. Es hora de irse. ¿No los ves? ¿No puedes ver? Rojo. Peligroso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aún no sé qué es, pero me alegro de que así sea. Es de gran ayuda. ¿Alguien allí? Cuesta verlo desde aquí. Gente, miedo de un ataque. Pero no malvados. ¿Quién eres? ¿Y tu identificación? ¡No estoy de coña! ¡Mierda! ¡No pasa nada, gente! ¡Tranquilos! ¡Es un comando de la polis! ¿Bajas al ring? Pues date risa. Están a la que saltan. Ni nos quieren dejar. ¡Ven! 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 Gente delante. Nos esperan. Ansiosos por matar. No saben que estamos aquí. ¡Ven! ¡Tapas alcantarillas! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos teniendo bajas! ¡Cuidado! ¡Me está me apagando! ¡Inmobilizado! ¡No le hablo! ¡No le hablo! ¡Está caído uno de los muertos! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡No le voy a dar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Glevitsky, quédate aquí! ¡Sí, camarada teniente! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¡Sí, camarada! ¡Suscríbete! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las pagarán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te conoces? Y él te conoce. ¡Eh, Lesnitsky! ¿Todo bien por aquí? Por supuesto. En D6 nunca pasa nada. ¿Te preguntas por qué montamos guardias? Parece importante. Bien, posiciones. Perfecto, Lesnitsky. Es tu turno, camarada Morozón. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Sheslav Andrévich, de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos. ¿Y si les pagamos? Ahorrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. ¿Qué tal? Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más. No me defrautes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Sí. Era muy malo. Peligroso. Empiezo a entender por qué matáis. Tengo que tocar, paulín. Si, que eso está. A el lado de la ciudad, la línea roja está cerrada. La línea roja está cerrada desde el horno. La línea roja está cerrada hasta el horno. Y a la entrada de la Plaza Roja... Tengo que perderse. ¿Qué? Tengo que perderse. Tengo que perderse. Quien siembra vientos, recoge tempestades El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky Sé todo lo que él sabe El pasado arde en su interior La semilla que Korbut sembró ha dado buenos frutos Se está celebrando una conferencia de paz en la polis ¡Qué risa! La guerra ya ha empezado Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos Afrontar el remolino